Bienvenidos. 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 Una vez más, bienvenidos al Centro Cristiano de Cuenca. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Estos pocos días serán para recibir herramientas que edifican una familia, su familia. Para aprovechar mejor estos días, tome en cuenta las siguientes instrucciones. En el exterior del templo usted podrá encontrar varios stands, uno para información, uno para inscripciones y uno para entrega de materiales. Si tiene alguna inquietud, no duden en acercarse a uno de nuestros voluntarios que con gusto lo atenderá. En la cartera está un croquis de las instalaciones del Centro Cristiano de Cuenca, para que usted pueda ubicarse con facilidad aulas, baños o cualquier otro lugar que busque. En su cuadernillo de trabajo tiene toda la información sobre los horarios y predicadores. Tome un tiempo para leerlo con detenimiento. En las noches tendremos clases para niños y cuidado para bebés sin costo alguno. Durante el día, si usted va a traer a sus niños a partir de los 3 años, deberá inscribirlos con un pequeño pago para cubrir gastos de materiales y de refrigerio. Las celebraciones de las noches son abiertas para todos, por lo que recomendamos venir temprano. Empezamos a las 19 horas de un punto. Durante todo el día y por las noches tendremos un grupo de parejas consejeras dispuestas a dar consejo, apoyo y oración a quienes lo necesitan. Les esperamos en la parte posterior del templo. También en la parte posterior tendremos mesas con materiales de los expositores, DVDs de las predicas, libros y otros productos que le serán de utilidad. No deje de visitar nuestra nueva cafetería. En ella, además de comer rico, podrá compartir con amigos y hermanos en la fe. De esta manera, apoya para la construcción de la iglesia, pues los fondos de la cafetería se destinarán para ella. Estamos convencidos de que estos talleres, estas conferencias, cada una de las plenarias que nuestros expositores presentará, impactarán su vida de manera extraordinaria. Su familia, su iglesia, no serán las mismas después de estos tres días en que compartirán en Edifica Familias un legado de amor. Aprendamos, compartamos con amigos, adoremos a Dios y disfrutemos sobre todo este tiempo juntos.